Encontrarme a alguien como tú Convénces a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que nueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ven Se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Música Tú eres como el agua clara que nueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ven Se me pone a temblar Que me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Música Tú eres mi razón de ser Música 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 Música